¡Ey! ¡Hola Peña! ¿Cómo tal estáis? Bueno, pues aquí os traigo todos contra todos FIFORALL en el mapa de plataforma Una partida completa en Gears of War Judgement ¿Por qué? Pues porque mucha gente Va a decirme, Lu, por favor, sube gameplay, sube gameplay No suba tantos trucos, porque no tengo Judgement todavía, porque quiero ver como juegas Quiero ver como juegas con más gente Y... y... y es verdad, tienen toda la razón Así que estoy jugando con mis queridísimos Amigos Malafama y Gona, que dijimos Oye, ya tengo Judgement Y me dice Gona también, oye, que yo ya tengo Judgement también ¿Qué hacemos? Pues jugamos ¿No? Así que nos pusimos a jugar Todos contra todos, nos lo pasamos bomba Y no solamente esas partidas, sino muchísimas más Pero yo quería subir esta Porque, jolín, me gusta Me ha gustado Y como es una partida en la que me han pasado de todo Y también quiero que veáis varias cosas En las que está muy bien, es un juego, ya sabéis Yachter es un juego que es que, quien lo tenga Sí, verá cosas que Puede que a lo mejor no hagan mucha gracia Pero el 99% De las cosas Son positivas Son muy buenas A mí me encanta La verdad que es que estoy enganchado a este juego Sé que va a haber mucho contenido de este juego en mi canal Porque es que ya sabéis que mi canal es que se centra en Geass of War También quiero decir que el tema de Geass of War 3 Es lógico que ahora mismo no estoy subiendo prácticamente nada de Geass of War 3 Pero tampoco quiero dejarlo de lado ¿Por qué? Pues porque es que si no fuese por ese juego Aparte de por ser Geass of War Es que mucha gente De vosotros que me estáis viendo ahora mismo Es que no me estaríais viendo Porque si no fuese por Geass of War No me estaríais viendo vosotros, no estáis aquí Entonces yo no tengo nada más que darle las gracias Y ponerle un monumento gigante A Geass of War 3 Así que yo siempre Siempre jugaré Tardo o temprano a Geass of War 3 Y siempre traeré alguna que otra cosita de Geass of War 3 Para la gente que Pues que quiera seguir jugando a Geass of War 3 O quiera que siga Subiendo cosas a Geass of War 3 Pero tenéis que tener en cuenta Que como Geass of War Judgment Acaba de salir Y como hay mucho 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 de que hablar Pues Ahora mismo estoy subiendo Geass of War Judgment Pero no por ello No voy a dejar de subir Geass of War 3 Y bueno Como estáis viendo Aparte de pegarnos hostias Y disparos Cada dos por tres Por todas partes Esto es adrenalina pura y dura Fijaos aquí Que me pongo a pegar cachazos Y de eso quiero hablar Por ejemplo Un factor muy importante Y la cosa peor Que he visto en este juego En Geass of War Judgment Son los cachazos Yo por ejemplo Es una manía Que estoy pillando Ahora mismo Que es muy mala Y que quiero cortar ahora mismo Y quiero deciros De que a partir de este vídeo No voy a hacer más cachazos Nunca Bueno a lo mejor Si quiero hacer un troleo O lo que sea Pues sí lo haré Pero Siempre que me veáis Hacer un cachazo Reñirme Decidme Oye Lu Estás haciendo cachazos No lo hagas Porque está muy mal Veréis por qué Porque resulta que Geass of War Judgment Fijaos Es que es súper rápido Hacer un cachazo De hecho Creo que es unas tres veces Más rápido Que hacerlo en Geass of War 3 Y Es que te quita mucho daño De hecho la gente Como ve que se puede hacer muy rápido Fijaos aquí Que le pego a Malafama Me voy corriendo Porque es que me da mucha pena Y con Malafama Tranquilo que no te voy a matar cachazos Porque es que es una manía Que no me gusta nada Así que Lo que hice pues Fue prácticamente Reñirme a mí mismo Quejame de mí mismo Porque fue una manía Que la pillé De los bots La culpa no la tengo yo Ni la tiene la gente Que lo hace Si no la tienen los bots ¿Por qué? Porque los bots Hacen un montón de cachazos Tú te acercas a uno Y Fijaos aquí Como me pega la granada a Gona Y yo Pumba Tú te pegas a uno Le pegas un disparo Con la Nacher Y automáticamente Te devuelve un cachazo Así como ¿Qué pasa? Oye ¿Qué pasa carnal? ¿O qué pasa tío? ¿No? El carnal no se dice en México Pues así ¿Qué pasa carnal? ¿O qué tal? ¿Qué onda? Pues Es como En vez de pegarte una palmadita en la espalda Te pega a esto Un cachazo Y le pego un cachazo a Begoña Y a Gona Y me dice Oye ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me metes un cachazo? Y yo Ostras En verdad tiene razón Es que estoy pegando una costumbre muy mala En Yes of the Wild Jaxmen Así que a partir de ahora Os recomiendo que no hagas cachazos Y a partir de ahora Yo no voy a hacer tampoco cachazos Porque no me gusta nada De hecho es lo peor De hecho es que hasta da igual El utilizar una recortada Una retrodancer Porque lo peor Lo peor De Yes of the Wild Jaxmen Son los cachazos Os lo digo de corazón Es lo peor que puedes sufrir tú En Yes of the Wild Jaxmen Pero todo lo demás Es adicción Al cien por cien Me gustan muchísimo Todos los modos de juego El Fight for All De hecho Para practicar está súper bien Porque es que Aparte de subir de nivel Te lo pasas bien Como Yo que sé Si juegas bien aquí a software Medio bien No hace falta jugar Como un pro O perfecto Siempre vas a matar a alguien Siempre vas a subir de nivel Siempre Tanto temprano Te darán Una caja de recompensas Para que lo ganjes Por puntos de experiencia Por un traje nuevo Por un arma nueva Y eso Merece mucho la pena Porque dices Oye ¿A qué juego? Quiero algo rápido ¿Qué me puedo jugar? Pues En vez de ponerme a jugar Yo que sé A un RPG O me pongo a jugar A la campaña Pues juego todos contra todos Que hay mucha gente siempre Y me lo paso bien Bueno aquí otro cachazo más Malafama me riñe Me pega Porque dice Oye no hagas cachazo No es que es una cosa Que es que Claro Ahora es momento de experimentar Hay que darle una segunda oportunidad A las cosas Que las odiábamos Con toda nuestra alma Como por ejemplo Puede ser la retro lancer La recortada Que mucha gente me está escuchando Y dirá Lu estás loco Recortada La retro lancer A ver No me gustan nada Tampoco me gustan prácticamente nada En guesswork judgment Pero hay que probarlas Todas las armas hay que probarlas He de reconocer Que le han quitado bastante el daño A la recortada También a la retro lancer Pero no por ello Me siguen gustando Digamos que tengo Todavía Ese resquemor De guesswork 3 Porque si la juegas con guesswork 3 Pues no te gusta absolutamente nada Pero Nada 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 peor Que los cachazos Pero para nada Para nada Para nada Porque los cachazos Es que si ya de por si lo odiábamos En guesswork 3 Es que en este Es que lo tenéis que sentir Lo tenéis que vivir Entonces yo por eso A mí me lo hacían Y me lo hacen los bots Me lo hacen los jugadores Pues digo Oye Si me lo haces tú Pues yo también te lo hago Pero bueno Es el momento de ahora Es el momento de probar este juego Que llevamos muy pocos días con él Llevo tres días con él Entonces dices Oye Tengo que probarlo todo Tengo que probar todas las armas Tengo que probar todas las granadas Dar mis impresiones Y ya de por si Lo primero que quiero dar De mi impresión negativa Pura y dura Es en los cachazos Así que a partir de ahora Prometo Pongo la mano en mi corazón De que no No voy a hacer más cachazos Y será pues la primera vez O la última vez Que veréis Que en este gameplay Pues que haya hecho algún que otro cachazo Porque no me gusta Es como un juego sucio Pero bueno Fijaos Es que hasta me cago a cachazos el bot Pero es que también os digo una cosa Si no os cagáis a un bot A cachazos De cerca Estáis perdidos Porque los bots Os lo hacen en cero coma Es como decirte Oye Que aquí estoy Que tal estás Pumba Y te pegaron un cachazo Y estás muerto En cero coma Así que Bueno A fin y al cabo Aparte de los cachazos Fue una partida Pues que me la pasé bien Y más con mis amigos Mala fama y gona Que es que con ellos Pues se te pasa todo Súper rápido En la tarde Se te pasa genial Y es que A fin y al cabo Es disfrutar Es un juego en el que disfrutan mucho Bueno pues así que nada chicos Yo espero que os haya gustado este vídeo Que hayáis escuchado cositas Que os hayan gustado Que yo que sé Que os haya convencido Al menos un mínimo Para la gente que esté dudosa De comprar o no este juego Pues rotundamente Os recomiendo que sí Que lo compréis Y que al menos pues que Yo que sé Que con estas imágenes Pues os convenza De si comprarlo o no comprarlo Y nada chicos Y más soy Lu Y nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima Chao